Expertos forenses no cuentan con elementos para saber si los restos hallados en Cocula sean de los normalistas desaparecidos. El grupo yihadista Estado Islámico amenaza con matar a dos rehenes japoneses y el gobierno nipón no paga el rescate. Colombia tiene a su Miss Gay 2015. Todo esto y mucho más aquí en Reporte Internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de Reporte Internacional. Soy Héctor Polo y les vamos a presentar lo más relevante acontecido en el mundo. Iniciamos con la información. Luego de analizar el ADN mitocondrial de las 16 partes óseas encontradas en Cocula, el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck informó que no fue posible obtener un perfil genético debido al daño causado por las altas temperaturas a las que fueron expuestos. La Procuraduría General de la República informó que en días pasados recibió el informe en el que indica que no se encontró cantidad útil de ADN. Sin embargo, el grupo de expertos mencionó que existe la posibilidad de utilizar tecnología novedosa llamada secuenciación masivamente paralela que podría servir como una herramienta útil para seguir investigando los restos. Esta nueva técnica de investigación se ofreció sin costo adicional. Se espera que estos análisis tomen tres meses, pero no se tiene fecha de terminación definitiva. En ese sentido, la PGR solicitó al Instituto de Medicina Forense que proceda de inmediato a realizar los estudios señalados. Una delegación de legisladores estadounidenses se reunió con funcionarios cubanos en la isla un mes después de la histórica reconciliación entre ambos países. Una nueva era en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Esa es la forma en que los legisladores estadounidenses que visitan la isla definen las históricas conversaciones entre Washington y La Habana que iniciarán esta semana. Una delegación de seis miembros del Partido Demócrata en el Congreso, liderado por el senador Patrick Leagy, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, con los disidentes y con el cardenal Jaime Ortega. Esto es histórico. Estábamos congelados en la misma política exterior con Cuba por más de 50 años. Finalmente, este presidente vino a darse cuenta de que esa política no estaba sirviendo al fin de los Estados Unidos, de Cuba y del mundo. Y ahora nos estamos moviendo hacia esa nueva era. La delegación de legisladores, cuya visita precede las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba que serán el miércoles y jueves, abordarán temas migratorios y prepararán el restablecimiento de relaciones diplomáticas. El viernes, Obama aprobó la disminución de algunas restricciones a los viajes y el comercio con el país. Pero uno de los temas centrales, el fin del embargo sobre la isla, sigue siendo sujeto a la aprobación del Congreso. Tras varios escándalos en torno a la muerte de jóvenes negros en enfrentamientos con policías, los cuerpos de seguridad estadounidenses ensayan cada vez más el uso de cámaras acopladas al cuerpo. En esta jefatura de policía de Seattle, funcionarios y expertos en tecnología están sosteniendo lo que ellos llaman un maratón tecnológico. El desafío de hoy, encontrar la manera de hacer que las imágenes capturadas a través de cámaras de cuerpo cumplan con las leyes de privacidad. Con el fin de no difuminar los rostros de los oficiales, necesitaríamos alguna forma de identificarlos. A raíz de la decisión del jurado de no procesar a los agentes de policía acusados de la muerte de los ciudadanos desarmados Michael Brown y Eric Garner, los departamentos de policía de todo el país están bajo intensa investigación. Las sospechas de discriminación racial y el uso excesivo de la fuerza han llevado al tema del uso de cámaras en cada oficial sobre el tapete. Pero el uso de cámaras de cuerpo presenta sus propios desafíos, como la forma de publicar los videos policiales protegiendo la identidad de niños y testigos. Maratones tecnológicos como este son una manera de involucrar a la comunidad especializada de Seattle. Con los recientes sucesos que pasaron, Ferguson, Nueva York y Ohio, pensé tal vez en ser un poco proactivo, proponer algo, por lo menos hacer mi pequeño aporte y así hacer algo. Otro reto es cómo procesar y almacenar miles de horas de video. Se cree que una cámara de video son solo unos pocos cientos de dólares, pero no se entiende todo el procesamiento que se requiere, todo el almacenamiento y la gestión. Las empresas cuyas cámaras son utilizadas por las fuerzas del orden dicen que la máxima prioridad es la creación de un sistema confiable tanto para las autoridades como para el público. Cuando el problema radica en que si la policía es capaz de editar o borrar los videos, la comunidad siempre se pregunta, ¿eliminaron el video o lo editaron? Si hacemos un sistema que impida la edición o borrado desde el principio, entonces no habrá dudas. El Departamento de Policía de Seattle dice que está lanzando los primeros ejemplos de videos filmados por policías. Estamos tratando de ser más transparentes, estamos trabajando y pidiendo ayuda. No estamos tratando de ocultar nada. Con suerte podemos disminuir su escepticismo y aprovechar su experiencia. Esto es solo el comienzo de un largo año de ensayo y de pruebas de las cámaras, con muchos más maratones tecnológicos en la agenda. Vamos a un corte, pero antes, nos vamos al clima. Regresamos. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal